Como parte de las operaciones que han realizado Fuerzas Armadas, el escudo aéreo y el escudo naval, se ha interceptado y asegurado una embarcación de nombre de Stenic, embarcación tipo pesquera del Calado Mediano. Esta embarcación fue asegurada por el personal de nuestra Fuerza Naval de Honduras en 20 vías náuticas noreste de Bruce Laguna, específicamente en una zona que es considerada el banco pesquero. Al momento de hacerla seguramente en esta embarcación, se le ha dado requerimiento a tres ciudadanos, entre ellos, Eber Manuel Velázquez Moncada, con domicilio en Guanaja de oficio pescador, Samuel Armando Velázquez Moncada, también de oficio pescador, originario de Guanaja, y el ciudadano James Jai, Monroe, de oficio pescador y residente en Guanaja. Al momento de hacer una inspección en esta embarcación, se pudo constatar en un compartimento, hay un fardo de supuesta cocaína, ya la embarcación fue trasladada a la base naval de Castilla, específicamente a la 01 de la mañana, donde se han contabilizado un total de 36 fardos, 906 kilos de cocaína, tres personas requeridas para efectos de investigación, ya que se maneja, que esta embarcación tendría como destino el sector de Islas de la Bahía, donde fue interceptada por personal de nuestras Fuerzas Armadas. Hasta el momento, se han asegurado a la una vez, transportando estupefacientes, se han demandado marcolaboratorios incinerados, hay plantaciones de marihuana y palos de hoja de coca, como parte de las operaciones de alto impacto, que ha estado ejecutando nuestras Fuerzas Armadas en el marco. Fuerzas Armadas